Y cuando decimos lo peligroso que son algunos de los juegos online es porque se puede encontrar alguna criatura de más de 7 años con un dispositivo de un teléfono celular, le piden que tome algún otro link, que imprima algún código QR y termine inmerso dentro de una red de pedofilia. Exacto, es el caso de un nene que justamente estaba jugando, le apareció una videollamada y del otro lado había una persona que quería explotarlo con fines sexuales. Estuvimos trabajando allí con datos para tener en cuenta y sobre todo con el testimonio, en primera persona de la mamá del pequeño. Estaba jugando a un jueguito que se llama Toca Boca War, que es un juego inocente de armar casitas y demás y dice que le llega una notificación, una ruedita que tiene como de ajustes para que él escanee un QR. Él ingresa a ese QR, lo lleva a un chat que decía que es peruanos. Y ahí le dispararon una videollamada y había un hombre que se estaba masturbando. Él me dice que se movía el pene de arriba hacia abajo. Claro, él no entendiendo el concepto de que se estaba masturbando. Y me dice, mamá, me pidió que le mostrara el pene. Me dice, yo no se lo mostré y le corté. Tengo miedo, me dice. Estaba asustado, como emocionado. Entonces le digo, bueno, dame el teléfono a mí y ahí me pongo a investigar qué era lo que pasaba. Y vi que lo habían agregado al grupo y que estaban solicitando fotos, pedían que pasen el pack en modo efímero de chicos de 15 a 20 años. La verdad que aberrante. De este caso que está recién en etapas iniciales de investigación, se podía advertir ya desde un inicio que las características de los números telefónicos donde se habían establecido las iniciales comunicaciones tenían que ver con otros países fuera de la Argentina. Desvincular un poco ese teléfono, cuidarlo un poco. Hace un tiempo habíamos hablado de una aplicación, y volvemos a repetir lo mismo, una aplicación de Google que se llama Family Link, que nos permite justamente controlar el uso de ese teléfono por parte del chico. Y bloquear muchas veces páginas o conexiones o contactos que no queramos que nuestros hijos tengan. Acá en Argentina hay una aplicación que sirve, pero sirve para el post, digamos, sirve para la denuncia, que se llama GAP, G-A-P-P, la pueden buscar en cualquier Play Store. Sirve para que cuando pasa esto se denuncie, pero está bueno, porque por lo menos hagamos eso, si pasó eso, tenemos algún caso de que pasó, que se denuncie el tipo de tecnología, el tipo de plataforma, el nombre de usuario sobre todo este tipo de cosas. A ver, lo que sí se puede hacer es una cosa, agarren su teléfono, vayan a Configuración, vayan a Aplicaciones, busquen el juego, y vean por lo menos qué permiso tiene el juego. Quizás le pueden, o sea, a ver, si un juego que solamente sirve para jugar, te está pidiendo que le des tu lista de contactos, tus números de teléfono, y que te abra la cámara y no es necesario, perdón, pero hay que bloquearlo. Desde ya lo digo. Y eso para cualquier aplicación, no solamente para un juego. ¡Gracias!